Hoy lo que están viendo es la exhibición de 398 kilogramos con 400 gramos de marihuana que próximamente van a ser destruidas por orden de la justicia federal. En general, ¿es mercancía que llegaba a la ciudad de Rosario, que pasaba por la ciudad, por la región? Exactamente, no puedo especificar tanto, pero fue secuestrada en la ciudad de Rosario. En el contexto de lo que se viene realizando últimamente en este tipo de operativos, ¿cuál es el grado de interrupción de la narcocriminalidad que vienen notando ustedes? ¿Hay mayor o menor movimiento? De la parte policial hay mayor movimiento, estamos organizando muchas investigaciones. También se va a trabajar, como el ministro y el gobernador, lo ha dispuesto con las fuerzas federales en conjunto para formar un bloque fuerte contra la narcocriminalidad y darle una batalla permanente y ardua. Siempre se ha mencionado que la provincia de Santa Fe, por su posición geográfica, es un lugar clave para las bandas delictivas, ¿no? A la hora de la llegada de mercancía, de distribución a otros puntos del país. ¿Sigue siendo ese el mapa que ustedes notan por el movimiento que tienen estas bandas? Sí, exactamente. La provincia de Santa Fe y Rosario, más específicamente por la zona portuaria, o sea, tiene muchas vías de transitabilidad, ya sean marítimas, terrestres, que son las principales por donde se mueve el circuito de estupefacientes. Por eso es complejo la investigación y la detección y poder ubicar el lugar exacto donde se almacena y transita, pero se está trabajando arduamente, como le veníamos diciendo, y próximamente estamos trabajando en equipo con las fuerzas federales. Sí hay bandas en esta ciudad que están relacionadas con otras provincias, obviamente porque el estupefaciente ingresa desde otras provincias también, no solamente no surge aquí en la ciudad de Rosario o en la provincia de Santa Fe, sino que es trasladada por las distintas fronteras y rutas del país. Por último, y para recordar, ¿cuánta fue la mercancía que se secuestró? 398 kilogramos con 400 gramos de marihuana.